Y volvemos al Parlamento Nacional, porque es la presidenta de la Comisión de Ética con Alex Vigo. A ver, Alex, accidentado, pero importante porque se busca la noticia. Adelante. Así es, Nicolás. Justo le hemos podido retener unos segundos a la congresista Janet Sánchez, quien es titular presidenta de la Comisión de Ética. Queremos que usted nos explique cómo va a ser el procedimiento una vez que el presidente del Congreso, Daniel Salaverri, ha solicitado esta medida cautelar para que no proceda la recomendación de la Comisión de Ética de Suspensión e Inhabilitación por 120 días. Bueno, lo primero, esto sorprendente, porque el congresista Salaverri en su recurso de amparo pide que no se le investigue, luego la comisión nos dice que se le investigue, en fin, es un tema que él tendrá que responder. Lo segundo es la medida cautelar, que también nos preocupa y lamentamos mucho que el presidente del Congreso no se quiera allanar a estas investigaciones. Sin embargo, también es importante precisar que la comisión ya ha culminado el proceso del señor Salaverri, la denuncia contra el señor Salaverri. Ya el expediente ya ha sido remitido a la mesa directiva para su priorización en el Pleno, como en todos los casos. Es decir, esto no es un caso excepcional. Eso es lo que quede claro. Así es que si la medida cautelar prosperara, es un mal precedente para todos los demás casos que se ven en la Comisión de Ética. Ojo, y no solo en la Comisión de Ética, también en otras comisiones que puedan hacer procesos de investigación, como la subcomisión de ejecución constitucional, el levantamiento de inmunidad mismo. En fin, congresistas que se pueden amparar en este proceso judicial, en esta medida judicial. El proceder entonces quedaría como un precedente ya para que, en el caso de procesos iniciados por la Comisión de Ética contra otros parlamentarios, recurran a una medida cautelar. Pero por supuesto, este sería un mal antecedente, mal precedente, para que se puedan todos los congresistas denunciados en la Comisión puedan acogerse a esta medida. Viendo a otros periodos en las comisiones de ética, ¿se ha recurrido a una medida cautelar o es la primera oportunidad que ocurre? Bueno, yo tengo un año presidiendo esta comisión y es la primera vez que ocurre. Y también tengo conocimiento que en este periodo, en esta gestión de 2016-2021, hasta el momento que estamos, no se ha recurrido a este tipo de medidas. Sin embargo, nos llama mucho la atención y poderosamente la atención que el presidente del Congreso no asuma ciertas responsabilidades que se han encontrado en el proceso de investigación en la Comisión de Ética. Entonces, la verdad es lamentable porque desgasta un poder importante del Estado y hace dudar a la población sobre cómo se estaría dirigiendo este Parlamento. ¿Quién tiene la decisión en este momento? Bueno, la Corte Superior de Justicia de la Libertad tiene la última palabra. Que vea y evalúen bien los argumentos, porque hasta donde yo he podido ver, los argumentos son totalmente errados, sin ningún sustento, débiles en su sustentación. Así que yo creo que ahí tendría la Corte de Justicia de la Libertad bastante trabajo y bastante reflexión al respecto. Ya para terminar, ¿cuál es la principal prueba en contra del presidente del Congreso, Daniel Salaverri, que revelaría que se presentó documentos falsos correspondientes a los gastos en su semana de representación? Hemos encontrado varios elementos, hemos encontrado varios hallazgos también, contradicciones del mismo congresista Salaverri al respecto. Solo dos cosas muy puntuales, siempre lo he dicho. En el informe de gestión anual que nosotros presentamos al término de una legislatura, que el congresista Salaverri presentó al Congreso de la República, están incluidos estos informes falsos. O sea, él no ha sabido responder el congresista Salaverri porque estos informes falsos, que él dice que han sido entregados por terceras personas, personas externas al Congreso de la República, los habrían presentado. Y luego dice de que no se ha presentado, no ha hecho semanas de representación. Cosa más falsa, porque dentro de este informe falso de cada mes, hay algunas actividades existentes y ahí también están incluidos los informes falsos. Primera pregunta, para que corresponda el Congreso de Salaverri. Segundo, ¿por qué pedir viáticos si según el señor Salaverri no se han realizado semanas de representación? Y ahí están con declaraciones juradas de sus trabajadores en el Congreso. ¿Cuándo debe verlo el pleno ya? Como en todos los casos, debería verse con prioridad, si es posible, mañana mismo, porque ya ha cumplido con los días para que pueda haber sido notificado. Muchas gracias. Gracias. El presidente de la Comisión de Ética, quien señala que debería verse con prontitud este tema relacionado al informe de la Comisión de Ética que recomienda la suspensión e inhabilitación por 120 días contra el presidente del Congreso, Daniel Salaverri. Adelante contigo, Nicolás, en Estudios. Escuchan todas las voces, será nuestro televidente lo que finalmente se forma en un juicio de valor y una opinión con respecto a este caso. Ojo, Darío Salaverri, el presidente del Congreso, dice que se están violando sus derechos y por eso recurre a esta medida cotelar en el Poder Judicial. Lógicamente, los congresistas dicen que hay que respetar la autonomía de este poder del Estado, más aún si se es presidente del Legislativo. Lógicamente, los congresistas dicen que hay que respetar la autonomía de este poder del Estado,